Contagiarse de COVID-19 está asociado a cambios en el cerebro incluso cuando se trata de una infección leve. Es la conclusión de un estudio de la Universidad de Oxford en la que los científicos hallaron diferencias significativas en las resonancias magnéticas hechas antes y después de la infección. En este video te contamos los principales hallazgos de esta investigación y cuáles son sus limitantes. Los científicos encontraron un vínculo entre personas infectadas con COVID y cambios en el cerebro. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Pues el experimento consistió en someter a 785 voluntarios de entre 51 y 81 años a dos escáneres cerebrales con aproximadamente 3 años de diferencia. En el periodo intermedio entre los dos escáneres, 401 pacientes dieron positivo por coronavirus, el 96% con infecciones leves. Los otros 384 participantes que no se habían infectado con coronavirus pasaron a formar parte del grupo de control. Ambos grupos compartían características como edad, sexo, antecedentes clínicos y situación socioeconómica. Los participantes del estudio formaban parte del UK Biobank, un proyecto que ha seguido la salud de medio millón de personas en Reino Unido durante aproximadamente 15 años y que cuenta con una base de escaneos y datos médicos registrados antes de la pandemia. Y esto les brindó a los científicos una oportunidad única para investigar qué cambios en el cerebro podrían asociarse a la infección del virus y no al envejecimiento natural. Luego de analizar las imágenes, los resultados fueron sorprendentes. Los investigadores hallaron diferencias significativas en las resonancias magnéticas. El hallazgo más importante es que la pérdida de materia gris en los infectados por COVID-19 es generalizada. Pero los investigadores aclaran que no se sabe si estos cambios son permanentes y enfatizan en que el cerebro tiene la capacidad de recuperarse. Pero para que se hagan ustedes una idea de cuán representativa puede ser esta pérdida, los autores de la investigación señalan que a raíz del envejecimiento natural, las personas suelen perder entre un 0,2 y un 0,3% de materia gris cada año en las áreas del cerebro relacionadas con la memoria. Sin embargo, el tamaño general del cerebro de los participantes infectados llegó a reducirse más, entre un 0,2 y un 2% entre un escaneo y otro. Los investigadores también descubrieron que las áreas más afectadas son las relacionadas con el olfato y la memoria. Pues la mayor pérdida de materia gris sucedió precisamente en zonas relacionadas con el olfato, entre ellas la corteza órbito frontal y el giro para hipocampal, que son zonas del cerebro que también participan en la memoria y otras funciones. En paralelo a la segunda resonancia, los voluntarios tuvieron que realizar una serie de pruebas cognitivas. Allí encontraron que las personas que se habían recuperado recientemente de COVID tenían un poco más de dificultad para realizar tareas mentales complejas. Buenel Duo, la principal investigadora del estudio, dijo que esto podría sugerir debilidad en la capacidad de atención, velocidad de procesamiento y otras habilidades cognitivas. Pero también es importante señalar que el estudio, como todos, tiene sus limitantes y deja preguntas sin responder. La primera es que aún no se puede establecer, con los datos y las investigaciones que hay, una relación causa-efecto entre infectarse de COVID y presentar cambios en el cerebro. Estamos hablando por el momento solo de una asociación. Por otra parte, los investigadores todavía no saben si estos cambios son permanentes. Para ello, habrá que continuar analizando a los pacientes. De hecho, para determinar si estos cambios son reversibles, los investigadores prevén volver a tomar imágenes y realizar pruebas a los participantes en uno o dos años. Aunque la investigadora Duo agrega que el cerebro es realmente plástico y tiene una gran capacidad de recuperación, por lo que hay una gran posibilidad de que con el tiempo los efectos desaparezcan. Tampoco está claro si todas las variantes del virus están asociadas a estos cambios en el cerebro, pues los escaneos se realizaron cuando el virus original y la variante alfa prevalecían y la pérdida del olfato y el gusto estaban dentro de los síntomas principales. En cambio ahora, la variante Omicron es la dominante y estos dos síntomas se han reducido drásticamente. Otra debilidad es la demografía de la muestra, pues aunque los investigadores equilibraron los dos grupos, infectados y no infectados, por edad, género, factores de riesgo previos o raza, limitaron el estudio a los mayores de 50 años, por lo que estos hallazgos no podrían extrapolarse a personas más jóvenes. Como vemos, el estudio de Oxford evidencia una asociación entre la infección y cambios en el cerebro. Pero, como sucede en casi todo estudio, plantea una serie de preguntas que quedan abiertas para futuras investigaciones. Si te interesan estos temas, te invito a que cheques nuestra playlist sobre el coronavirus y si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte a nuestro canal.